Intento no pensar, busco un estado ideal Para descansar el esfuerzo espeso muerto No puedo conciliar en luz u oscuridad Lo que envuelve este cuerpo con lo que está envuelto Y al despertar puede que el mundo siga igual más yo no por dentro Y a desenterrar las raíces de todo este sufrimiento Soy yo profundo y hago eso, te espero Porque no es fácil como apagar las luces Porque no es calmo como el atardecer Intento no pensar, busco un estado ideal Para descansar el esfuerzo espeso muerto No puedo conciliar en luz u oscuridad Lo que envuelve este cuerpo con lo que está envuelto Acción ajena y una triste reacción en cadena Perdiste de nuevo la frecuencia Dulce sintonía, gritos de ira Te enterraron en agonía Sueño profundo y agoso te espero Sim, car los Ochoa CREOS 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 DE FACEBRAос JÚ saltes Porque no es fácil Cómo apagar las luces Porque no es calmo Como el atardecer Los días grises Las nubes pasan Y me dejan sin atardecer Ni amanecer Y me dejan sin atardecer Y me dejan sin atardecer Y me dejan sin atardecer Y me dejan sin atardecer